Hola, mi nombre es Natalia Albarracín Camacho, soy asesora comercial de punto de venta Huachica, líneas hospitalarias. Queremos invitarlo a que conozca nuestro punto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 31 con calle Quinta, diagonal al hospital regional. En nuestro punto puedes encontrar lo que son medias de compresión, vas a encontrar plantillas, podrás encontrar con nosotros sillas de ruedas, caminadores, muletas, bastones, equipos de diagnóstico, una gran variedad de productos con nosotros. Con nosotros puedes encontrar la asesoría personalizada. Los esperamos.